Hola, buenas noches Beatriz Sánchez. Te cuento una historia bastante dramática que ocurrió en el sector oriente de la capital. ¿Sabes cómo puede terminar una relación entre un hombre y una mujer que recién se están conociendo? Bueno, pues la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones logró detener a un sujeto de 31 años que intentó abusar de una mujer apenas conociéndola, cuando la llevó a su departamento y en esas circunstancias trató de abusar de ella. La mujer, cuando se dio cuenta de las intenciones que tenía este sujeto, intentó huir del departamento, pero la obligó a la fuerza y fue lamentablemente hostigada por este sujeto. La policía está investigando si este sujeto la habría incluso violado. Hay antecedentes en voz de la misma peritaje de la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI. La víctima, después que pudo zafarse del imputado, junto a un amigo al cual le comentó el hecho, concurrieron a realizar la respectiva denuncia y ella obviamente entregó todos los antecedentes respecto de los posibles domicilios en donde se podría ser encontrado. Bueno, solo fueron horas en las que estuvo este sujeto prófugo, por así decirlo, después de la denuncia que realizó esta mujer y finalmente la Policía de Investigaciones lo detuvo según las declaraciones que ahí ustedes escuchaban en voz de los peritos de la PDI. Vamos a pasar a otro tema policial porque esto tiene que ver con una balacera que ocurrió en una discoteca en la comuna de Santiago Centro, ahí en Vicuña, Maquena. Esto ocurrió el domingo 22 de septiembre. Ahí ustedes pueden ver a unos sujetos que fueron detenidos. Son los autores de una balacera que terminó con el homicidio de un joven ocurrido la madrugada del 22 de diciembre. Le corresponde al homicidio de Moisés Elías Vázquez Pastén, sujeto de 28 años que falleció tras ser baleado en esta riña ocurrida a la madrugada del domingo en el Club Life, la discoteca ubicada en Vicuña, Maquena, 1543. Según los antecedentes policiales que nosotros logramos recabar, los detenidos fueron identificados como Bastián Pérez Gutiérrez, de 21 años, y Pablo Álvarez Igor, de 27, quienes participaron en una riña al interior de esta discoteca aparentemente, según lo que nos dice la PDI, porque pasaron a llevar a la polola de uno de los sujetos que estaba en el salón VIP. Esto ocasionó una pelea y terminó con una balacera en pleno estacionamiento. Escuchemos lo que nos dijeron los mismos peritos de la PDI. La víctima principal toma a su pareja, que es su polola en este caso, pide un taxi, la traslada al fronte de la discoteca donde intenta subirla a este taxi. Está en esa acción cuando regresa al lugar de los hechos el imputado. Con otra persona regresan en un vehículo, ellos se estacionan, descienden del vehículo, principalmente el imputado, con el arma de fuego en las manos, y dispara nuevamente en reiteradas ocasiones a las personas que están lesionadas. Bueno, esto ocurrió a las 3.30 de la mañana cuando la víctima fatal celebraba el cumpleaños junto a algunos amigos en el salón VIP de esta discoteca que yo les señalaba, y ahí fue cuando tuvieron este impasse con estos dos sujetos que finalmente fueron detenidos por la PDI. Antecedentes policiales entonces con estos dos sujetos que ya fueron formalizados hoy día en la tarde, Beatriz Sánchez.